Conocedores como fuimos de la obra contratada que se había hecho en la administración anterior en la que nosotros llegamos y paramos primero porque no estaban actualizados los estudios que eran de dos años anteriores y en la que en especial no constaban todos los ductos que obligan a la empresa eléctrica y por otro lado el tema de toda la consistencia que queríamos desde el piso de las calles, todo ello, el recurso que estaba previsto inicialmente fue mucho más allá. Cumplida la obra como tal, como ustedes ya ven, por ley toca recuperar. Dice, el nombre de la obra se determinó como regeneración urbana consistente en el cambio del alcantarillado existente, repavimentación articulada y remodelación de veredas en las calles García Moreno entre Simón Bolívar y Arturo Sández, Elías Astudillos, Antonio Flor y entre García Moreno y Andrés Córdoba, Eugenio Espejo y Andrés Córdoba entre Antonio Flor y Arturo Sández. El periodo de ejecución 2014-2015, el monto total de la obra fue de 753.841,78. El financiamiento, el Banco del Estado, Ministerio de Finanzas, el aporte de la Ley 047 y la Municipalidad de Girón. Monte a recuperar, que se establece en la ordenanza respectivamente, es por los costos directos. Los costos directos ascienden a 660.311,11 centavos. Monte exento de recuperación, que esto es los costos indirectos, los 93.530,67. Beneficiarios directos, 65 usuarios y beneficiarios indirectos desde la población del Cantón Girón. Continuamos, cuotas y plazos para el PAC. La emisión de los títulos de crédito se realizarán el 1 de julio del 2016. Dice, con la exoneración de la Municipalidad, el monto a recuperar por inversión en la obra de regeneración urbana en el centro cantonal será de 487.640,7. Aquí se ha establecido un resumen de lo que más adelante igual se informó, de acuerdo a lo que estableció Avaluz y Catastros, el monto a recuperar era de 660.311,11. Como del municipio queda exento, de acuerdo al artículo respectivo, que es de 172.671,4, el monto a recuperar sería de 487.640,7. Si aplicarían el descuento del 10%, el GAT municipal tendrá que presupuestar 48.764,1. Proyección de ingresos con descuentos a recuperar sería de 438.876,6. Que se llega a la conclusión de que la recuperación de la obra de regeneración será en cinco años. Emisión julio 2016 y enero 2021. Se ha manejado un cronograma que le idere que en la fecha, en el día de hoy, entre sesión de consejo para que el consejo resuelva ya el periodo para recuperación. Esta es una situación que no gusta mucho hacer a las administraciones, pero esta es la responsabilidad y que hay que cumplir. Entonces, el plazo promedio que era entre 3 y 7, hay un planteamiento de 5, yo le decía delante a la ingeniera, podremos hacer en 6, 7 años. Estamos cumpliendo lo que dice Cotar, pero sí yo creo que el consejo tiene la facultad a pedido de los ciudadanos o haciendo el análisis socioeconómico de cada uno de ellos, ampliar el plazo. Yo sí creo que hace falta un poco más de análisis, si bien yo creo que la información por parte de la ingeniera ha sido clara, sin embargo, si fuera bueno que la comisión de presupuesto conozca y quién sabe todos los concejales, de la forma en la que se ha ido determinando los valores a cancelar a cada uno de los rentistas. En sí, si quiero digamos que si se va a hacer una variación, hay un pronunciamiento legal. ¿En qué incurriríamos nosotros en caso de que se extendiera este tiempo? Habrá, digamos, montos que los ciudadanos tendrán que pagar que son bastante altos, entonces sí quisiera pedir, digamos, de que se extienda estos años, que no sean los 5, que sean los 7 o un poco más, si es que debe haber la posibilidad. El Consejo Contral veo aquí que está tratando de extender el plazo para que no sea un impacto mayor fuertemente a la población. Bueno, el Consejo tiene esa capacidad, señor alcalde, según el COTAD, lo establece así, que el Consejo tiene ese aporte de Estado para revisar justamente este tipo de tasas o impuestos que se van a aprobar. Por lo tanto, en este momento lo que se debe hacer más bien es un análisis que si al tener una obra, unos rubros de 7 años, se puede revisar justamente esa cantidad de ese contrato versus los 3 años que tenemos para tratar de ver una parte intermedia. Si no, esos 5 años se pudiera revisar alguna mejor manera. El martes 31, con los señores de Avaluz y Catastros, quienes hicieron las mediciones, hicieron toda la operación que ya está como resultado el objetivo de la aprobación que tenemos, solicitamos un informe al respecto del tema para analizar y proceder a la aprobación.